Espiak ven conmigo a la cueva de gemas. Lo siento pero tengo que ir a la oficina de correos. ¿Qué es Tarlos? ¿Ahora quién agarraría mis cosas? Apple Juan eres mala agarrando mis cosas. Rainbow Dish eres mala agarrando mis cosas. Flitter Flush eres mala agarrando mis cosas. ¿Dónde está Espiak? Está en la oficina de correos otra vez. ¿Qué es Tarlos otra vez? Quizá está harto de ti. Lo siento Espiak por favor no te enojes. ¿Qué es Tarlos? No estoy enojado. Estoy saliendo con mi nueva amiga Gatsby. Hola. ¿Qué amigos? ¿Pero quién agarrará mis cosas? Oh esos hermosos momentos cuando Espiak agarraba mis cosas. Quiero Espiak solo para mí. Espiak vamos a la super cueva de gemas que solo abre una vez al año. Ok. Eso fue divertido. Hola Espiak salgamos mañana. Ok. No. Espiak conseguí boletos para la Equestria Con. OMG Equestria Con. Pero quiero pasar tiempo con Gatsby. No tú deberías ir a la Equestria Con. Ok. Querida Gatsby salgamos mañana porque estoy muy cansado hoy. Juguemos juegos de mesa. Ok. Le llevaré sopa a Espiak para que pueda descansar. ¿Qué es Tarlos? Dijiste que estabas muy cansado para salir hoy. Yo no puedo explicarlo. Adiós. Cara triste. Jey ahora Espiak puede agarrar mis cosas. Cara triste. Cara triste. Cara triste. Cara triste. Hola Espiak ¿Cómo estuvo tu día? Cara triste. ¿Qué es lo que hiciste Rariri? Tienes razón tengo que disculparme. Lo siento estaba reservando a Espiak solo para mí. Jey somos amigos de nuevo. Y así fue como aprendí a respetar el como mis amigos pasan su tiempo. Además eres mala agarrando mis cosas.